esta es la quinta parte de nuestra videotesis titulada de máquinas y revoluciones pueden encontrar las partes anteriores en nuestro canal donde hablamos muy rápidamente del origen de la modernidad los primeros años del siglo 20 y las décadas entre 1960 y 1980 poniendo foco en diferentes aspectos históricos y culturales esta vez vamos a entrar en la década de 1990 donde finalmente la inteligencia artificial logra algo de lo que se propone en esta parte titulada resistance is futile si hay algún lugar donde el optimismo ya no estaba puesto en 1990 era en la inteligencia artificial de hecho más bien el pesimismo estaba puesto ahí arrancaba la década con una nueva generación de aquella utopía liberal de star trek donde ahora los otrora antagonistas y representantes de rusia en la serie los klingon eran ya parte de la federación pero aparecían nuevos extraterrestres a dar dolores de cabeza los borg que no pretendían ocultar su relación directa con la cibernética y que amenazaban con asimilar absolutamente todo en el universo los borg eran interesantes porque planteaban a la cibernética como una vía de unificación ya no sólo de la humanidad sino incluso interespecies además de que a los borg se los mostraba como el límite de lo alcanzable en términos de desarrollo tecnológico pero todo ello era visto como algo triste malo infeliz los borg eran agresores que sometían a las demás especies integrándolas por la fuerza a su colectivo quitándoles para siempre su individualidad y privacidad la resistencia es fútil decían estos monstruos con voz robótica mientras caminaban lento como si su velocidad no les importara y terminaran metiéndole nanomáquinas a cualquiera que atraparan era casi como que el viejo fantasma comunista del colectivismo ahora además criaba zombies tecnológicos o algo así y era igualmente interesante que plantearan a la experiencia de la asimilación borg como la entrada a un espacio mental de unificación donde ya no había angustias ni dolores ni padecimientos pero así todo era algo malo porque era alguna forma de sometimiento y esclavitud pero disimulados ocultados bajo un velo de unidad y estas cosas no eran aisladas de star trek ni mucho menos la década más tarde terminaba con matrix donde las máquinas del futuro esclavizaban a la humanidad encerrada en una simulación imposible de distinguir de una realidad otra vez las máquinas sometiendo a la gente otra vez también la cuestión de distinguir lo real como si eso fuera a salvar la humanidad de algo y las fantasías tecnológicas eran frecuentemente aterradoras a esta altura aunque ya pasaban a tener algo fuertemente vinculado a lo psicológico a lo cognitivo lo espiritual si se quiere pero volviendo al planeta tierra en 1990 la dictadura militar de pinochet es la última en dejar el poder en mi región las nuevas democracias suramericanas nacían bajo la múltiple presión de las heridas abiertas por el plan cóndor el desbalance de poder en la guerra fría y la ola hegemonizadora neoliberal a nivel planetario para 1991 la unión soviética ya no existía más y en su lugar estaba la federación rusa lógicamente con infinitos conflictos internos entre las fuerzas separatistas las reformistas y las resistencias afines al orden soviético de modo que la década arrancó con todo y no hay alternativa ya era mucho más sentido común que eslogan es irónico que los borg fueran colectivistas porque la resistencia fútil tranquilamente pudo haber sido una bandera neoliberal como fuera todas las dictaduras militares en américa dejaron países pobres y pueblos aterrorizados pero la televisión decía que todo era una fiesta por el fin de la guerra fría que la macroeconomía ahora iba a inevitablemente crecer y derramar riqueza que las importaciones iban a dinamizar los mercados internos y traer felicidad y que el mundo no nos iba a dejar caer porque se acabaron los conflictos ideológicos de hecho se hablaba de fin de la historia como un evento ya alcanzado chile era ejemplo para el mundo por sus números macroeconómicos como si no fuera el país más desigual de la región y como si su pueblo no viviera sufriendo pero todos los sufrimientos del momento se sostenían bajo alguna promesa de nueva era y el giro neoliberal durante los 90 se vivió con mucho de aventura para gran parte de las sociedades de todo el planeta con el hedonismo individualista como bandera por supuesto eso duró poco y por supuesto eso tampoco llegó nunca al espíritu de absolutamente todo es ni mucho menos los optimismos eran costosos de sostener frente a tantas promesas rotas de décadas anteriores y tantas experiencias tan dañinas esto se veía en la fuerte presencia de movimientos contra culturales desde el momento cero de la década de los 90s discos exitosos de nirvana convivían con películas donde donald trump decía ser el soltero más codiciado por las mujeres los héroes de hollywood se volvían burlones y sobre carismáticos e inverosímiles mientras los superhéroes en historietas pasaban a ser cínicos y nihilistas hasta lo deprimente la cultura en general se vivía como una gran farsa un gran simulacro de progreso social donde algunos hacían esfuerzos por mostrar una cruel realidad vedada a los sentidos y todo esto tal vez más que nunca se movía al compás tecnológico yo era todavía muy jovencito así que los videojuegos me impactaban muy íntimamente eran una marca generacional fortísima y encima me tocó vivir una especie de era dorada los juegos de arcade de consola hogareña y de computadora personal seguían tres vías diferentes tres ecosistemas casi completamente aislados más allá de las esporádicas coincidencias o hasta puentes entre ellos los ruiditos y tonos monofónicos de otras épocas ahora daban lugar a voces digitalizadas bandas de sonido orquestales y futuristas e historias cada vez más sofisticadas las interfaces gráficas eran cada vez más espectaculares y todo era cada vez más nítido más grande más rápido más surreal nuevas tecnologías aplicadas en hardware daban lugar a la posibilidad de aplicar nuevas técnicas de software y ese juego se retroalimentaba una y otra y otra vez año tras año y se notaba en todos los títulos de todos los sistemas disponibles el progreso tecnológico se sentía ya solamente sin salir de casa y los videojuegos por supuesto son apenas un caso particular un síntoma si se quiere de algo más sistémico recuerdan terminator resulta que por aquel entonces cuando james cameron planeó terminator el guión original contemplaba dos terminators que viajaban en el tiempo uno el ya para los 90 clásico organismos cibernético humanoide con esqueleto metálico pero el otro muy diferente cameron quería usar un terminator tecnológicamente mucho más avanzado uno hecho de metal líquido y con la capacidad de ser metamorfo aquel problema de detectar si era o no un ser humano seguía ahí pero esta vez el enemigo era todavía más aterrador en 1984 la tecnología no permitía ni a los efectos especiales más avanzados hacer algo como eso en el cine de modo tal que fuera verosímil pero para 1991 si fue posible de la mano de los avances en gestión gráfica computacional y en hardware dedicado al caso así se dio vida al t-1000 que fuera el villano de terminator 2 y aquí es importante detenernos un segundo porque no era posible en 1984 hacer al t-1000 pero en 1991 si lo era está claro que había computadoras más potentes pero eso era todo solo potencia era el problema si revisamos detalles detrás de la creación del t-1000 para el cine vemos datos muy descriptivos de la situación tecnológica por ejemplo que procesar 15 segundos de animación del t-1000 podía llevarle 10 días a la computadora de su tiempo ciertamente era un desafío técnico importante no hay dudas pero no podía simplemente hacerse lo mismo en 1984 y que en lugar de 10 días tardara un mes a todas luces eso sería muchísimo más caro pero imposible el detalle es que no era un problema enteramente de potencia de hardware había mucho de cultura de diseño de formación de mano de obra calificada que tenía que ver con la mera posibilidad de que a alguien se le ocurriera hacer cosas como esas metal líquido metamorfo no era cosa de animación computarizada fotorrealista en 1984 sino más bien de historietas no había software simulador de metal líquido metamorfo más allá de que hubiera o no hardware más o menos potente no había de hecho trabajos generalizados en la industria cinematográfica vinculada a eso las simulaciones físicas existían y con ello las ecuaciones matemáticas involucradas pero eran áreas muy especializadas no eran animaciones para películas eso fue cambiando muy velozmente durante los 80s de la mano no sólo de hollywood sino también de los videojuegos gente como james cameron empujaban esa área de las artes hacia ese lado pero en otras áreas había otras personas con pasiones similares y en el medio estaba el conocimiento técnico tanto en la tecnología como en la mano de obra aquellos financiamientos en inteligencia artificial daban lugar a máquinas que calcularan mejor y más rápido dando lugar a algoritmos nuevos dando lugar a usos nuevos de esas tecnologías todo en perpetuo ciclo de retroalimentación y ya mencioné los videojuegos pero esta historia requiere traer un ejemplo canónico al caso si terminator 2 habría una nueva era superadora en términos de efectos especiales entre los muchos cambios revolucionarios dentro del ambiente de los videojuegos uno de ellos ciertamente tendría mucho más impacto del que nadie imaginaba como tantas otras historias de la época dos jóvenes apasionados e inteligentes y llenos de energía se dedicaron a lo suyo y lograron armar una empresa exitosa si apple en la historia de dos steeps esta es la historia de dos johns john romero y john carmack eran las cabezas detrás de id software que en 1993 creaba el videojuego doom no era el primer first person shooter o juego de disparos en primera persona pero si el más revolucionario sin lugar a dudas en parte porque tecnológicamente era superador a todo lo visto hasta el momento y en parte porque sus avances tecnológicos a su vez lo hacían tan dinámico que la interacción con él se volvía adictiva el juego era rápido muy rápido especialmente para hacer un juego tridimensional y al respecto hay cosas muy pertinentes para decir primero y principal los avances tecnológicos del doom no eran de hardware sino de software ciertamente el hardware de su época permitía cosas que carmack supo explotar muy bien y de maneras novedosas pero las novedades eran algoritmos rápidos estrategias de simulación experimentales y exitosas optimizaciones computacionales variadas y muy eficientes romero le puso los condimentos culturales que le dieron contacto con la sociedad del momento pero carmack había logrado hacer que el trabajo 3d dejara de ser algo para computadoras especializadas y carísimas y pasara a hacer algo a lo que la pc hogareña podía aspirar hay literalmente libros escritos sobre el impacto cultural del doom así que quien quiera seguir esa línea puede ir a revisarlo acá le vamos a prestar atención a este detalle de cómo las mejoras de software abrieron puertas impensadas pocos años antes se le llama renderizar al proceso de digamos ejecutar la línea de producción de programas que realizan millones de cálculos para ir generando imagen tras imagen en una animación 3d es decir una persona programa una serie de directivas las ejecuta espera que terminen de procesarse y luego puede ver el producto final aquello que dijimos que tardaba 10 días para lograr una animación de 15 segundos del t1000 era un proceso de renderización o render para el t1000 se utilizaron computadoras especializadas con hardware dedicado a algunos de esos procesos y con software ad hoc para implementar diferentes cosas simulación física del metal líquido simulaciones físicas de la luz sobre el t1000 sobre otras cosas de la imagen etcétera efectos de refinado de detalles reflejos en superficies reflexivas sombras interacciones físicas entre objetos virtuales interacciones físicas entre objetos virtuales y reales proyección de resultados entre acciones y tantas otras cosas los gráficos tridimensionales computarizados son millones y millones de cálculos y requieren niveles excepcionales tanto de pericia técnica como de capacidad artística y para aquel entonces también una voluntad digna de campeones la gente que hizo al t1000 trabajó jornadas de 24 horas haciendo cosas como dormir al lado de sus equipos mientras esperaban ver los resultados de sus pruebas de renders corriendo contra reloj para cumplir con los tiempos pautados a riesgo de perder su empresa y vivir en deudades el resto de su vida para muchos el t1000 era una estupidez fantasiosa de hollywood para otros como yo era un absoluto triunfo de la ciencia la tecnología y el arte pero el doom hacía esa clase de cosas en tiempo real y en hardware hogareño tómense un segundo para tratar de concebir una idea de lo que eso significaba por un lado el juego era tan adictivo que no necesito mucho tiempo para convertirse en un fenómeno cultural de escala pero por otro lado además era tecnológicamente tan virtuoso que se convirtió también en un objeto de estudio inquietante para muchas áreas el secreto detrás del doom eran un montón de usos inteligentes de los recursos y especialmente concentrarse en los resultados por ejemplo donde el t1000 era un render realista el doom tenía renders mucho menos realistas pero mucho más rápidos era suficientemente bueno como para dar lugar a una inmersión en ese mundo virtual tridimensional y desde allí generar un vínculo con nuestros sentidos tal que de repente nos veíamos tratando de controlar ráfagas de adrenalina inducidas por la excitación o el miedo el doom había logrado espacios claustrofóbicos combates cuerpo a cuerpo contra gordas de demonios laberintos llenos de trampas situaciones que parecían inescapable y que se sentían como un gran logro superar todo eso no era simplemente 3d sino que requería mucha calibración al como nuestros sentidos perciben la realidad independientemente de si era o no realista lo que estuviera mostrando una de las claves detrás de ello es entender algunos detalles detrás de nuestros sentidos vinculados a la vista no te sé que hablé de múltiples sentidos aún cuando sólo hablo de la vista que se supone sea un sentido sucede que si bien los sistemas de renders tridimensionales realizan cálculos en espacios virtuales también tridimensionales lo que producen en realidad es en dos dimensiones una imagen una animación una película son todas cosas que vemos en un paño o un papel una pantalla una proyección sobre una pared todo de dos dimensiones lo que vemos con nuestros ojos es efectivamente bidimensional pero lo que hacemos con ellos luego de verlo a través de nuestro aparato cognitivo genera efectos de tridimensionalidad entonces está perfecto intentar hacer un render realista implementando en software todas las leyes de la física que se conozcan en un momento dado y dejar luego que las computadoras trabajen por días para generar una animación pero también una puede concentrarse en que en realidad no vemos ni las tres dimensiones ni todas las leyes de la física sino algo bidimensional sobre lo que luego hacemos un trabajo cognitivo y ahí se pueden aplicar algunos trucos de magia que no requieren tanto poder computacional de hecho el doom ni siquiera era 3d su motor gráfico eventualmente fue catalogado como 2,5 de porque en realidad eran dos dimensiones utilizadas de formas muy inteligentes logrando efectos tridimensionales por eso funcionaba también incluso en el hardware de la época y eso abrió la cabeza de muchas personas en diferentes áreas pero aquella clave era una sola de ellas hay otra también muy importante para esta historia si nos concentramos en cómo funcionan las imágenes computarizadas bidimensionales la expresión más simple es la de una grilla con celdas en donde cada celda es de algún color y entre todas forman luego una imagen cuando se ve a la grilla desde lejos esas celdas de la grilla se conocen popularmente como pixels y es la métrica típica con la que hoy se miden las cámaras fotográficas de los teléfonos móviles sin embargo esa grilla es en rigor también una matriz en términos matemáticos y si tomamos los valores de cada pixel podemos entonces realizar álgebra de matrices sobre ellos tanto en una matriz estática como en la relación entre diferentes matrices ese último es el caso de las animaciones computarizadas una matriz tras otra hacen a los antiguos fotogramas del celuloide en el cine o las páginas de la animación manual en papel a su vez las estrategias para trabajar matrices típicamente involucran técnicas de obtención de diferentes datos rangos de valores medios variaciones máximos y mínimos frecuencias de aparición o no de ciertos datos etcétera eso lleva a otros datos como ser curvas de comportamientos sobre los cuales se puede aplicar cálculos provenientes de otras disciplinas poco relacionadas con videojuegos o terminators como ser el análisis de señales o la estadística y cuando se trata de computación frecuentemente el desafío no es tanto implementar estas herramientas matemáticas en software y hardware sino el cómo implementarlas de modo tal que respondan suficientemente rápido el doom tuvo muchas de esa clase de optimizaciones implementadas a nivel software el t1000 necesitaba realismo antes que velocidad más bien necesitaba velocidad suficiente para los tiempos de los contratos pero luego de eso todo el realismo posible mientras que el doom necesitaba realismo suficiente pero que luego los algoritmos funcionaran lo más rápido posible de modo tal que el juego no fuera lento o que fuera jugable siquiera en primer lugar son situaciones inversas pero complementarias ambos universos de problemas aprenden el uno del otro como decíamos antes sobre aquellas matrices los renders generan imágenes que son al mismo tiempo matrices y hacen las veces de los fotogramas de antaño en celuloide de modo que a esa velocidad de generación de imágenes se la comenzó a medir en frames per second o cuadros por segundo casi siempre abreviado con las siglas fps donde esos cuadros son precisamente las imágenes generadas el mismo software en diferente hardware va a trabajar a diferentes fps y en principio mientras más fps mejor para la experiencia visual al menos en el mundo de los videojuegos pero esto tiene muchas relaciones con estándares de hardware también por ejemplo los estándares de funcionamiento de los televisores y más tarde los monitores ponen condiciones a cuántos cuadros por segundo pueden mostrarse en la pantalla y entonces existen algunos horizontes de trabajo más o menos compartidos por todes era típico que las películas o programas de televisión se vieran en 24 fps y que ahora los vídeos por internet tengan 30 fps por diferentes cuestiones históricas pero también es típico que hoy en día se pretenda que los videojuegos rindan a 60 fps estables lo cual depende mucho del hardware donde se ejecute el videojuego aunque por aquel entonces cualquier programador de videojuegos estarían más que satisfecho con 24 fps seguramente mientras esta clase de cosas pasaban en las industrias vinculadas a los renders tridimensionales un pequeño conclave de ingenieres de hardware se reunía en california a debatir algunas ideas estamos hablando de gente que trabajaba en el diseño de microprocesadores gente que hacía software de gestión gráfica gente que venía de lugares como ibm o san microsystems y debatían cuál sería la siguiente ola de cambios en el ecosistema tecnológico computacional de su era concluyeron que los avances de la computación general es decir la computación que se regía por una unidad central de proceso o cpu iba a dejar lugar a dispositivos solidarios que trabajen en paralelo en cómputos más especializados como ser computación orientada a gráficos eso era así porque las cpu tenían sus límites y la computación más especializada era realmente mucho más exigente de lo que ninguna cpu podía esperar rendir por ejemplo todos hemos visto a nuestras computadoras enlentecerse mientras estaba realizando alguna tarea cualquiera fuera imaginen pues si la ponen a realizar las tareas de render del t1000 y tenemos que esperar durante días sin poder mientras tanto responder emails la respuesta a eso decían estos ingenieros era agregar partes extra a las computadoras que aliviaran el trabajo del cpu cuando se tratara de algunos trabajos particulares y el caso de los renders para generar imágenes bidimensionales era uno de los que se volvería evidentemente necesario el doom se salió con la suya porque no tenía las exigencias que le pusieron al t1000 pero esas exigencias existían en muchos espacios donde difícilmente podían usar los trucos de magia que implementaba el doom y sin la capacidad de proceso adecuada nunca iban a florecer esa era precisamente la historia de la inteligencia artificial cuyas fantasías ya en varias oportunidades habían sido traicionadas por la realidad del hardware de su época pero éste ingenieres notaron un detalle importante los videojuegos se cruzaban con problemas computacionales bastante avanzados mientras al mismo tiempo gozaban de un ecosistema de hardware suficientemente estandarizado así como también una alta demanda de consumidores esa unión de factores era muy rara históricamente y una oportunidad única para montar un espacio de investigación y desarrollo en computación de alto rendimiento que a diferencia de lo que sucedió con la inteligencia artificial esta vez fuera sostenible en el tiempo la presencia de fenómenos como el doom no hizo más que confirmar y solidificar esta hipótesis y de esa manera nacía en la primera mitad de los 90 la empresa envidia que utilizaría a los videojuegos como terreno fértil para la experimentación que diera lugar a la siguiente era de la computación más avanzada y exigente una vez más esta empresa no sería ni la primera ni la última esa clase de hardware especializado ya existía pero del mismo modo que experiencias como las del doom daban la pauta de que en los videojuegos había una beta sostenible de experimentación experiencias como las del t-1000 daban la pauta de que el hardware del momento apenas estaba en sus inicios en paralelo a todo eso el hardware y software computacional peleaban otras batallas recuerdan la estrategia de bill gates para hacer exitoso a su software bueno eso rápidamente le trajo problemas con la justicia y hasta directamente con el gobierno de los estados unidos resulta que microsoft hizo unas cuantas cosas de moral más bien nula durante su trabajo conjunto con ibm primero ibm le encomendó que creara otro sistema operativo para sus ibm pcs el sistema os2 microsoft lo hizo e ibm comenzó a vender computadoras con ese sistema pero microsoft continuó vendiendo de os y windows por su cuenta con lo cual se convirtió básicamente en su propia competencia y por esa vía no favoreció particularmente a ibm de hecho muy rápidamente renunció a continuar su trabajo sobre os2 frente a lo cual la gente que había invertido en desarrollo sobre ese otro sistema operativo se encontró súbitamente a la deriva luego microsoft hizo cosa como cobrarle licencias de dos a los fabricantes aún cuando estos vendieran pcs sin ese sistema operativo vieron ese sticker que viene en sus computadoras que dice compatible con windows bueno para que los fabricantes pudieran tener ese sticker que por aquel entonces era importante recuerden que la gente comenzó a preguntar si la computadora era compatible antes de preguntar sus prestaciones microsoft no te homologaba el dispositivo sin pagar una licencia del sistema operativo y esto tenía como consecuencia que no se pudiera competir con microsoft en términos de precios otras empresas que hacían sistemas operativos y se los daban gratis a los fabricantes no se beneficiaban luego con una reducción de precio en la computadora que valía lo mismo con o sin de windows el colmo de esto eran las implementaciones alternativas de dos donde microsoft vendía ms dos otras empresas vendían otros siendo el más conocido dr dos sucedió que microsoft implementó secretamente código para que programas de ellos no funcionaran en dr dos aún cuando tecnológicamente no había ningún impedimento para que lo hicieran y del mismo modo microsoft implementó mucho código no documentado sus sistemas donde se aplicaban en software formas alternativas y frecuentemente más eficientes de resolver problemas computacionales de modo tal que sólo su software o algunos casos de terceros especialmente seleccionados implementar estas mejoras y pareciera entonces que su software funcionaba mejor que la competencia las prácticas anti competitivas de microsoft dieron lugar a decenas de juicios con centenas de millones de dólares en juego y se convirtieron en un icono de la empresa microsoft una y otra y otra vez aplicó todas las estrategias pensables para que su competencia fracasara abusando del monopolio de software que logró montándose en la estrategia de estandarización que aplicó ibm en los 80 el software de microsoft se convirtió en el estándar de facto porque antes de cualquier calidad de sus productos se concentró en activamente eliminar a su competencia a fuerza de explotar e imponer su monopolio muchas empresas lucharon y fracasaron mientras otras temían represalias de microsoft si se atrevieran a hacerlo y los juicios contra microsoft eran frecuentemente bien fundados microsoft los perdía debía pagar sumas importantes por ello y para cualquier empresa con escrúpulos podría haber significado una profunda vergüenza que manchara a su marca sin embargo microsoft jamás dejó de insistir en sus prácticas anti competitivas que ya eran su bandera en la década de 1990 esta empresa nació parásita de otras y rápidamente se convirtió también en sometedora y depredadora y las prácticas anti competitivas eran de diferente naturaleza a veces presionar a fabricantes de hardware como mencionamos antes piensen que fabricar hardware es una aventura cara y si se pone en riesgo las ventas se pone en riesgo también una bancarrota temprana de modo que microsoft tuvo ahí una vena jugosa desde temprano pero también sucedían otras cosas por ejemplo pretendía cobrar licencias de software y vender software pero de repente también metía software gratis que viajaba junto con otro no te lo cobraba y te decía que era todo un mismo producto eso último fue el caso por ejemplo cuando salió windows 95 que en realidad sería un windows 4.0 corriendo sobre un ms de os 7 pero hacía de cuenta que era todo una sola cosa en lugar de vender windows y de os por separado como en iteraciones anteriores esto quitaba del mercado cualquier competencia de windows que corriera sobre de os del mismo modo eventualmente comenzó a agregar internet explorer a windows haciendo que todo link a internet encendiera internet explorer y que nadie entonces fuera a descargar otro browser web aunque hay muchos detalles que se le escapan al común de la gente por ser detalles técnicos y comerciales por ejemplo era típico que microsoft comprara software en lugar de programarlo ese era el caso con el mismísimo de os y fue el caso también con internet explorer que se lo compró la empresa spyglass spyglass había acordado con microsoft un acuerdo similar al que microsoft había antes acordado con ibm regalías por las ventas de internet explorer pero luego microsoft lo incluyó gratuito como parte de otros productos con lo cual spyglass no veía un centavo esto lógicamente fue visto como una estafa de microsoft que fue llevado a juicio y perdió e historias como esas tienen literalmente cientas pero nunca le importó a microsoft perder esos juicios multimillonarios gates siempre supo que el dinero va y viene pero hay cosas mucho más directamente vinculadas a la estabilidad del poder político y social que el poder económico una de ellas es la cultura el dinero era por supuesto muy importante pero no importaba cuántos juicios perdiera microsoft si seguían el centro de la cultura del software de las pc's porque ningún fabricante era suicida y porque la comunidad de usuarios y obreros del software también tenían mucho que perder quedando aislades al no usar software de microsoft nunca iba a caer microsoft de su lugar de privilegio a no ser que grupos tan heterogéneos como fabricantes de hardware usuarios y trabajadores del software se unieran en un solo movimiento y aquí es donde la oscura lucidez de tipos como gates fundan imperios por vías culturales dominan la infraestructura de su momento no necesitan ser dueños de las fábricas de hardware ni tener a las usuarias como sus dependientes empleadas para que todo funcione en beneficio exclusivo de ellos porque las infraestructuras también tienen determinismos culturales a los que las personas se adecúan y si hablamos de infraestructura hablamos de medios de producción el software ya era un modo de apropiación de los medios de producción computacionales en la década de 1990 stallman ya había sabido ver esto en la década anterior y precisamente se puso a construir una cultura alternativa que diera lugar a otras formas de apropiación de los medios de producción todo esto por supuesto está planteado acá en términos abstractos y en realidad hay otras dimensiones involucradas donde la económica siempre una de ellas microsoft controlaba la cultura del software en buena medida con dinero otra dimensión de problemas es el marco legal los juicios que serían absolutamente ruinosos para otros microsoft los perdía pero podía sobrevivirlos llegó de hecho a estar muy cerca de caer un juez dictaminó una vez que a microsoft había que dividir las dos empresas pero ahí es donde el dinero se vuelve una herramienta adecuada por vías del lobby y la propaganda a ese juez lo recusaron pusieron a otro más afín a microsoft y el juicio justo sucedió durante el momento de transición desde clinton hacia bush este último expresó su deseo de no separar a microsoft en dos y de poner fin a ese proceso lo antes posible pero eso sucedió más adelante en los 90s microsoft era visto mucho más como un matón comercial que vinculado a ninguna política de estado cualquiera fuera el caso mientras la competencia comercial a microsoft fracasaba miserablemente porque microsoft jamás jugó limpio la competencia cultural y política nunca dejó de organizarse y todas aquellas artimañas de gates y compañía llevaban bastante agua hacia ese otro molino el proyecto GNU era prestigioso en los círculos adecuados y si bien su presencia en la cultura no era nada de magnitud si lo era en los ámbitos académicos vinculados a la computación GNU no se formó en el mercado comercial de las pcs sino en el ecosistema intelectual y de formación técnica de los trabajadores de la informática era básicamente una línea de organización gremial obrera que yo sepa stalman nunca lo planteó de esa manera pero en la práctica nunca dejó de ser eso parte derechos de propiedad sobre el producto del trabajo parte estrategia de desalienación con respecto al producto del trabajo parte organización de los trabajadores en una contracultura que garantice la posibilidad de control comunitario y esto no era ninguna juntada de pensamientos felices sino una organización con cuadros técnicos de primer orden intercediendo en puntos neurálgicos del ecosistema computacional por ejemplo stalman mismo era parte del comité técnico que en los 80 discutió un estándar de interoperabilidad entre sistemas operativos formas de funcionamiento que los sistemas operativos debían honrar para poder ser homologados como compatibles con ese estándar lo cual luego les brinda un terreno seguro de trabajo a quienes programaran software para esos sistemas operativos este estándar se llamó finalmente POSIX piensen por ejemplo aquel problema que tuvo la gente que programó para OS 2 cuando microsoft dejó de darle soporte todo su software se volvió prácticamente inútil y estaban obligados a programar para ms2s o windows stalman entre otros ya estaba viendo cómo luchar contra esas cosas o bien piensen en aquello de si de OS y windows viajaban juntos o separados o si se incluía o no a internet explorer y etcétera desde el minuto cero el proyecto GNU describió a su sistema operativo como un conjunto de diferentes componentes individuales pero que se articulaban en su conjunto de diferentes maneras lo que pasó luego fue más bien evidente mientras una persona con windows luego debía comprar otro software por separado dado que windows simplemente se encargaba de dar un sistema base GNU ya venía con mucho software disponible incluido esa modularidad explícita en rigor lo heredó de unix y fue uno de los puntos claves por los que se decidió a ir hacia esa concepción del software GNU entonces no tenía esa clase de competencias comerciales como las que se vivieron entre ibm microsoft spyglass y tantas otras empresas se aprecia rápidamente cómo stalman veía las mismas cosas que gates pero se paraba en la vereda de enfrente como fuera GNU tenía sus problemas generalmente de orden técnico pero también solían ser al mismo tiempo problemas que todos quienes alguna vez militamos algo conocemos en el ámbito político el proyecto GNU era llevado adelante mayormente por ingenieres y estudiantes que programaban en sus tiempos libres para el proyecto sin fines de lucro eso le dio al proyecto diferentes velocidades en algunos casos lograba implementaciones de software experimental innovador y de mejor rendimiento que sus contrapartes comerciales o bien frecuentemente se adelantaban a los lanzamientos comerciales de algunas tecnologías GNU tuvo interfaz gráfica antes que windows por ejemplo pero otras veces el trabajo era laborioso muy especializado y sin una dedicación exclusiva francamente lento este era el caso con el kernel que es un componente del sistema operativo dedicado a interactuar con hardware otro software le pide interacciones con el hardware al kernel el kernel las realiza y luego devuelve el resultado a ese otro software que se quedó esperando la respuesta del pedido eso requiere conocimientos de hardware que no siempre está disponible frecuentemente se trataban de información protegida bajo secreto comercial o bien no distribuida por los fabricantes entonces los ingenieres y estudiantes debían hacer ingeniería inversa especular cómo funcionaba un hardware y probar diferentes estrategias para ver si lograban una comunicación adecuada con el kernel usualmente a esos software que hacen eso se lo llama drivers o controladores en español y el kernel establece la manera en que los drivers deben funcionar los drivers son luego provistos por los fabricantes de hardware pero como los fabricantes eran siempre entidades comerciales por lo general realizaban drivers solo para software de orden comercial le hace mayormente microsoft y tanto el kernel como los drivers eran un punto de desarrollo lento en el proyecto GNU así fue que en 1991 en una lista de mails un joven estudiante de ingeniería dice haber creado un kernel en su mensaje decía que no era nada serio y profesional como el proyecto GNU sino que lo hizo exclusivamente como ejercicio de aprendizaje ese joven era Linus Torvalds y su kernel se llamaría Linux y dado que el proyecto GNU era agnóstico en cuanto a su kernel y que Torvalds accedió a distribuirlo bajo licencia GPL rápidamente hubo una retroalimentación entre ambas iniciativas y comenzaron a aparecer versiones del sistema operativo GNU con el kernel Linux sistema operativo que se distribuía de forma gratuita con todas las funcionalidades incluidas y al que cualquiera tenía acceso a su código fuente esto fue muy interesante en el ambiente estudiantil y académico durante los 90s ese ecosistema paralelo al de Microsoft tuvo sus propias batallas internas Linux compitió con otros kernels tales como Minix bajo debates vinculados a arquitecturas de software y cuestiones comerciales Torvalds de hecho también discutió con la fundación software libre y por momentos quitó la licencia GPL del código de Linux eventualmente revirtió ese cambio pero a su vez el proyecto GNU tenía sus propias discusiones y luchas GNU por ejemplo no era el único sistema operativo gratuito y popular en ámbitos académicos y técnicos así como GNU era un descendiente de Unix ideado por la gente mayormente del MIT en la Universidad de Berkeley tenían otro llamado BSD para 1993 se creaba FreeBSD que era una versión libre de BSD aunque no con licencia GPL bajo control de la fundación software libre sino una licencia propia de ellos la fundación software libre funciona como organismo homologador de la condición de software libre pero no responde legalmente por todas las licencias sino solo por las GPL estas cosas daban lugar a fricciones y fragmentaciones aunque también a trabajos paralelos por ejemplo el ecosistema BSD rápidamente se convirtió en el referente de arquitectura para redes computacionales y se sigue usando en servidores de alto rendimiento hoy en día pero pasaban cosas en este ecosistema como que tanto BSD como GNU tenían implementaciones de software de redes mucho antes que DOS o Windows además de que su software funcionaba frecuentemente mucho mejor una de las fricciones internas fue el nombre mismo del movimiento y la fundación free software por algún accidente de los lenguajes en inglés free significa ambiguamente tanto libre como gratis no son lo mismo gratis es una relación con el costo en términos monetarios pero libre es una relación con sus características de distribución, uso y acceso al código libre puede sonar muy lindo pero gratis no era una palabra que los comerciantes de la informática tomaran a la ligera y si ambas palabras eran la misma las confusiones estaban siempre a flor de piel y con ellas las infinitas polémicas y desconfianzas con eso en mente en algún momento se comenzó a hablar de open source o código abierto dentro del movimiento software libre para tener una mejor relación con el ecosistema comercial pero eventualmente la gente del open source se separó de la fundación software libre y armó su propia organización la OSI open source initiative esta última ponía mucho más énfasis en el acceso al código que en los derechos de distribución de copias ni en la gratuidad Gates que no era ningún idiota no dejaba pasar estas cosas sin hacer nada al respecto Microsoft sistemáticamente implementó modificaciones en su software que lo hicieran incompatible con el funcionamiento de su competencia y en el caso particular de GNU se encargó de implementar una versión rota y divergente de los lineamientos establecidos en POSIX pero hacia finales de los noventas el continuo avance de GNU y el software libre en general llevó a que Microsoft los estableciera como su principal enemigo y de hecho su mayor amenaza porque si el ecosistema de la programación terminaba adecuándose a esa cultura Microsoft muy rápidamente perdería su centralidad y debería también adecuarse esto quedó demostrado en documentos filtrados que fueron presentados en cortes de EEUU aceptados como pruebas legítimas de prácticas antimonopólicas y aceptados por Microsoft como documentos reales los llamados documentos de Halloween en los documentos se hablaba de cosas como prácticas evangelistas que debían llevar a cabo representantes de Microsoft en puntos clave del ecosistema informático así como también pago de sumas de dinero para comprar voceros de organizaciones con presencia mediática influencial en las decisiones mercantiles y políticas vinculadas a la informática estaba claro que Microsoft era una organización con foco en la cultura tal y como lo eran también la fundación software libre y el proyecto GNU hacia finales de los noventas la rivalidad entre ambos ya era explícita y Microsoft no pretendía jugar limpio tampoco contra eso como parte de su estrategia cultural comenzó una campaña de desacreditación de GNU y la fundación software libre aunque algunas de estas estrategias comunicacionales fueron, si bien a simple vista disparatadas en realidad bastante inteligentes por ejemplo, comenzó a hablar de Linux como su principal rival pero siempre sin decir nada sobre GNU de modo que no se ponga foco en darle publicidad al proyecto de Stallman sino al desarrollo tecnológico de Torvalds al mismo tiempo corriendo el foco y explotando los conflictos internos en la comunidad después, llamó a Linux comunista al mismo tiempo implicando que es anti-estadounidense y anti-occidente y que Microsoft en realidad es el camino de lo estadounidense ¿vieron como los anticomunistas nunca dicen capitalismo sino que plantean al comunismo como una especie de enemigo externo antinacionalista? bueno, esas cosas son fáciles de usar en la propaganda y eventualmente hasta tejió vínculos con los círculos de open source donde esos vínculos frecuentemente tenían que ver con sumas de dinero pero las dos técnicas más características de Microsoft tenían incluso nombre la primera es FOOD que son las siglas de Fear, Uncertainty and Doubt o Miedo, Incertidumbre y Duda en español que básicamente consistía en divulgar rumores con mentiras que afectaran las decisiones de tomadores de decisiones usuarios, empresarios, universidades, estados y la segunda, de la que popularmente se conoce como modus operandi de Microsoft se llama EEE las siglas de Embrace, Extend and Extinguish que en español significa adoptar, extender y extinguir este malévolo comportamiento funciona de la siguiente manera cuando Microsoft no puede competir con algo simplemente hace su propia versión de ello por ejemplo un software libre servidor de correo electrónico funciona tan bien que nadie va a comprar el de Microsoft entonces Microsoft implementa en un software no libre los estándares que implementa aquel otro software frecuentemente luego lo distribuye de manera gratuita para que la gente lo pruebe y con incompatibilidades previamente puestas por Microsoft mismo en sus propios sistemas operativos de repente el nuevo software es el único que funciona en sistemas de Microsoft esa es la parte de adoptar o la primera E pero luego, además de implementar lo que fuera que implementaba aquel software anterior le empieza a agregar cosas a veces cambios opcionales otras veces funcionalidades agregadas las cuales solo funcionan con otro software de Microsoft esa es la parte de extender y finalmente a fuerza de dominar los mercados eventualmente discontinúa ese software lanza una nueva versión esta vez con costo para quienes quieran usar todas las funcionalidades y esta nueva versión además es incompatible tanto con la anterior como con aquel otro software libre esa es la parte de extinguir o la tercera E para ese momento les usuarios ya todes utilizan servicios de Microsoft que no tienen contrapartida en el mundo del software libre y entonces no tienen más opción que adecuarse a las reglas de Microsoft si pretenden seguir haciendo lo que venían haciendo con sus computadoras básicamente Microsoft en los 90 era un gigante en medio del ecosistema computacional cobrando peaje y cualquiera que quisiera pasar por ahí debía enfrentarse a él por la fuerza ya fuera que hiciera hardware, software o que quisiera cambiar algo en esa cultura de modo que esa clase de peleas en el mundo de la informática proliferaron y todo se peleaba con Microsoft pero no eran las peleas que llegaban a ojos de los consumidores masivos los ojos del mundo estaban puestos ya no tanto en la PC en sí como hardware sino en su cada vez más nutrida cantidad de casos de uso de software en especial con el advenimiento de internet ahí se dio la guerra de los browsers donde Netscape Navigator competía con Internet Explorer por ver quién estandarizaba qué componentes de la World Wide Web y cómo lo lograba Microsoft hizo lo que era rutina explotar su monopolio pero Netscape no bajó los brazos y dio pelea de una manera que sorprendía a amigues y enemigues sobreviviendo durante años en paralelo a que prosperaban sus acciones legales sobre Microsoft una de esas batallas fue la creación del lenguaje de automatización de páginas web Javascript que fuera creado por Brendan Ake de Netscape Microsoft contratacó con su propia versión ligeramente incompatible llamada Jscript y con su propio lenguaje privativo llamado Visual Basic Script las herramientas de programación de Microsoft eran compatibles con los lenguajes y dialectos de Microsoft y para programar una web que funcionara en todos los browsers era necesario duplicar esfuerzos Apple, mientras tanto, en ese momento estaba al borde de la quiebra ya había echado a Steve Jobs en 1985 y para esa altura terminaba aceptando cosas como meter Internet Explorer de browser por defecto son sistemas operativos a cambio de algo de dinero de Microsoft Apple podía hacer su propio hardware y su propio sistema operativo pero además de enfrentarse a las mismas trabas culturales por parte de Microsoft a las que se enfrentaba GNU también tenía que lidiar con los problemas comerciales que GNU no tenía porque no era un proyecto comercial y al universo de problemas de fabricación de hardware el software Microsoft con Windows a la cabeza era inesquivable del mismo modo que lo era el hardware Intel a esa unión se la conoce como Wintel y ponían las reglas del mercado otras empresas como AMD por ejemplo competían contra Intel en la creación de microprocesadores y chipsets de motherboards pero Apple debía enfrentar lo peor de ambos mundos y llegó a estar muy cerca de no poder contarla mientras tanto, IBM simplemente dejó de pelear y buscó refugio de tanta masacre comercial en otro lado todavía existían espacios donde la PC era considerada un juguete y entonces apostaban por hardware y software de otras características los servidores por ejemplo que frecuentemente eran versiones más sofisticadas de la misma tecnología de las PCs aunque a veces podían tener hardware especializado pero la vanguardia de esos aparatos que no son un juguete eran las mainframe por un lado, que básicamente eran servidores para regímenes de prestaciones excepcionalmente altos y por el otro, las llamadas supercomputadoras grandes computadoras dedicadas a realizar cálculos matemáticos de extrema complejidad en ese contexto, IBM continuó algunos proyectos que venían de la época del veranito japonés de la inteligencia artificial los llamados sistemas expertos que fueron una estrategia de implementación de inteligencias artificiales ya no generales, sino específicas y fue allí, que se llegó finalmente a la más absoluta de las glorias tecnológicas en 1997, el sistema experto Deep Blue de IBM lograba derrotar al gran maestro Kasparov en ajedrez ¡Tomen eso, cochinos humanos! ¡La resistencia es fútil! Ciertamente, las supercomputadoras no eran ningún juguete y se usaban para las más serias de las cosas pero para variar, finalmente la inteligencia artificial tenía un éxito rotundo en alguna de sus ambiciones y esto, por supuesto, le dio impulso nuevamente a la cuestión aunque, en realidad, la inteligencia artificial nunca se había ido a ningún lado sucedió que para la década de los noventas los científicos y técnicos vinculados a cualquier forma de esa área ya habían aprendido a no decir en voz alta sus fantasías y a regular sus discursos si pretendían continuar teniendo trabajo no precisamente porque el clima fuera hostil sino porque las fantasías sobre inteligencia artificial habían llevado ya a tantas decepciones y bancarrotas que ciertamente a esa altura no eran la mejor estrategia para estimular la investigación de repente había sintetizadores de voz, reconocimiento de caracteres, robots industriales de todo tipo reconocimiento del lenguaje natural, software que analizaba datos, predicciones económicas y tantas otras herramientas mediadas por diferentes formas de inteligencias artificiales si bien mínimas, reales ganarle a Kasparov podrá haber tenido buena prensa pero en todas las áreas las computadoras estaban cada vez haciendo más cosas y la realidad virtual también estaba por todos lados y al mismo tiempo que los juegos 3D proliferaban a pesar de ser mucho más feos que los 2D en la tele los hackers se metían en mundos virtuales desde una cabina telefónica y andando en patineta o algo por el estilo lo tridimensional era un imperativo difícil de rastrear para mí en su origen concreto pero omnipresente y constantemente se mezclaba la idea de 3D con realista una línea que ya venía desde Terminator y tantas otras películas por alguna razón el clima de época era algo así como que la tecnología 3D de alguna manera se iba a volver indistinguible de la realidad y entonces íbamos a poder vivir experiencias inigualables Matrix, de hecho, un poco nos llamaba la atención sobre eso pero en esa época el verdadero optimismo estaba puesto en internet se vivía como una especie de nuevo continente que los cibercolonos del ciberespacio irían a ciberpoblar y compartía esa fantasía capitalista y neoliberal de que, como la economía, siempre podía seguir creciendo ahora gracias a la virtualidad lo primero era tener una identidad te registrabas una cuenta de email o usabas siempre el mismo nombre en internet sin importar mucho que tuvieran nada que ver con tu nombre real pero eso de la identidad a la hora del comercio significaba marca y en internet las marcas debían tener un nombre de dominio atractivo, contundente, central así empezó una bufonesca competencia entre marcas por registrar nombres de dominio y de emprendedores intentando montar su negocio en internet estamos hablando de la época donde Homero Simpson creaba la empresa CompuMundo HiperMegaRed y Bill Gates se la terminaba comprando para destruirla aunque ni siquiera se entendiera bien a qué se dedicaba la empresa esas cosas sucedían en Argentina estaba el sitio.com que básicamente tenía todo el potencial del universo para ser, efectivamente, un sitio de internet de modo que la gente se conectaba al sitio para... conectarse a un sitio porque internet era tan primitiva que cualquier cosa era un evento si quieren degustar un poco del espíritu de aquella época les recomiendo unos minutos en zombo.com por supuesto, todo este optimismo una vez más terminó en vergüenza y a eso se le llamó lapurbuja.com los precios de los sitios web se inflaron tanto que eventualmente cuando los inversores empezaron a pedir sus dividendos nada resultó valer lo que decía valer esta vez el optimismo no tuvo nada de científico y apenas algo de tecnológico sino que fue enteramente comercial y financiero como tantas otras burbujas de menor envergadura que ya se empezaban a volver rutina desde la hegemonía neoliberal y del mismo modo, como tantas otras burbujas, tuvo sus ganadores en 1994 Jeff Bezos tiene 30 años de edad y funda la empresa Cadabra a la que pronto le cambió el nombre porque un abogado la confundió con la palabra cadáver este señor era ante todo un comerciante y no se quería perder esa oportunidad histórica de hacer comercio en internet así que se puso a analizar ese todavía inexistente mercado y llegó a conclusiones decidió que vendería libros y que su empresa necesitaba un mejor nombre así que la llamó Amazon, inspirado por la Amazonía y el río Amazonas en cuestión de meses le empezó a ir bien y para finales de los 90 ya aparecía en la revista Time como la persona que popularizó al comercio online la web era joven y tenía mucho por crecer todavía preparados para el boom de los sitios web muchos comenzaron a montar data centers en todo el mundo llenos de servidores que pasarían a ser la infraestructura del incipiente nuevo milenio y hacía falta aprender a navegar en estas aguas para eso teníamos buscadores de sitios web entre los cuales se destacaban el poderoso Yahoo y el mucho más eficiente altavista el mundo académico no cerraba tampoco los ojos a nada de esto así una vez más aparece en este relato la aventura de dos jóvenes estudiantes de una prestigiosa universidad los cuales esta vez estudiaban las características formales de internet y en esto si había ciencia uno de estos jóvenes interpretó internet desde la teoría de grafos e hizo otras interpretaciones sobre la naturaleza de los hipervínculos y llegó a conclusiones como que los vínculos eran entre otras cosas una métrica de importancia de un sitio web y por lo tanto podrían realizarse búsquedas de sitios de modo tal que se ordenen los resultados a partir de su importancia esa clase de ideas los estudiantes ahora podían ponerlas a prueba en el vanguardista sistema operativo GNU Linux y a partir de allí confirmar algunas hipótesis que luego les permitieran fundar otros desarrollos sobre ellas o bien incluso conseguir financiamiento para sus proyectos de esa manera en 1998 aparecía en internet el novedoso, minimalista y extrañamente eficiente buscador Google de la mano de la empresa homónima fundada por Larry Page y Sergey Brin y el mismo año sucedía un evento impensado para muchas imbuides del espíritu de la época después de décadas de políticas neoliberales, pobreza, deuda externa y crisis tanto social como política en Venezuela elegían a Hugo Chávez como presidente dando inicio al proceso que desde ese país llamarían revolución bolivariana un extraño nuevo foco de socialismo inquietantemente cercano geográficamente a los Estados Unidos y con el amparo económico del recurso natural mejor cotizado lo cual era al menos curioso porque los conflictos ideológicos habían terminado hacía ya casi 10 años atrás con la caída de la Unión Soviética y de hecho se había terminado en la historia ¿Acaso en Venezuela llegan tarde las noticias? La década terminaba entonces con crisis económica tanto en el espacio como en el ciberespacio triunfos de la inteligencia artificial que en realidad se sentían por alguna razón como amenazas para la humanidad un mercado informático que más bien parecía un hervidero y un fin de la historia que cada día iba perdiendo los colores florescentes en camperas y patinetas para dar lugar a fantasías de ciberpunk distópico de cara sobrias con música anticapitalista y temáticas de liberación de la humanidad algo raro ciertamente estaba sucediendo ¡Gracias! ¡Gracias!